¡Suscríbete al canal! 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 Estoy imparadísimo. Esta primera partida va a ser la de Black Lotus contra Danny Freak y tenemos en competición directa Sacerdote, Druida y Pícaro contra Danny que nos trae Paladín, Mago y Guerrero. A la hora de enfrentar estas dos formaciones de barajas, Doki, ¿cuál crees que va a ser la verdadera clave? Porque no creo que sea algo sencillo. El orden puede ser muy importante a la hora de sacar esos puntos extra en conquista. Pasar barajas complicadas, como puede ser en este caso, quizás pasar ese Sacerdote por delante de la setup de Danny, va a ser muy importante. Sí, totalmente de acuerdo en este aspecto, pero sobre todo yo quería destacar que yo creo que en cuanto a composición, setup en general, viendo las clases, creo que Danny Freak parte con ventaja en este enfrentamiento porque tiene bastantes counters. Por ejemplo, el Warrior puede ir bastante bien contra ese Pícaro y contra ese Sacerdote y no sufre tanto ese Guerrero, ya no sufre tanto contra ese Druida Ramp que hay ahora. Ahora ya se está compensando un poco más. Por lo tanto, yo creo que diría que Danny Freak parte con mucha ventaja y creo que, como bien dices, el Sacerdote tendría que pasarlo cuanto antes Black Lotus porque puede llegar a ser un quebradero de cabeza si no lo pasa por ese paladín que lleva Danny Freak, yo creo. Sí, de hecho, el problema quizás que tenga aquí Black Lotus es que muchas de las clases, tanto el Sacerdote como el Pícaro, lo tengan que pasar por delante de ese paladín. Y a lo mejor se produce ahí un cuello de botella de clases que intentan escaparse por la vía de lo penal. Pero veamos, veamos. Aquí Danny Freak va a tener que tener muy en cuenta los juegos mentales. Vamos a ver cómo se desarrolla Black Lotus. Un jugador que le conozco personalmente desde hace mucho tiempo. Un jugador de estos de la vieja escuela, ¿no? Porque en este equipo de TMT podríamos hablar, ¿no? Que viene la vieja guardia con Maquinetti Black Lotus en la cabeza y Rubén Baro, que es un jugador que ha estado también por ahí siempre. Creo que me han dicho algo por el pinganillo. Sí, ya empieza el partido. Correcto. Pues entran en partida, damas y caballeros, jornada 2 de la Liga Ragnaros. Estamos en directo. Podéis dar por redes sociales vuestro apoyo, como siempre, diciendo que va a empezar ya la primera de las primeras partidas de esta segunda jornada, el último día de la segunda jornada, de hecho. Y esperamos ese apoyo por redes sociales, que nos digáis también quién va a ganar, tanto por el chat aquí en Twitch como vía Twitter directamente a Ojeseries. Bueno, manos iniciales. Doki. Pues la verdad, la mano de Danny Freak ahora mismo es bastante mala. Tiene una curva de que, bueno, se va a quitar toda la mano. Esa vez tienes el contingante misterioso por dos. ¿Qué más le tienes que pedir a la vida haciendo un paladín de secretos? Sí, yo creo que el mindgame le ha salido perfecto a Black Lotus. Si quería pasar ese sacerdote perfecto contra este paladín, yo creo que le ha salido perfecto, como digo. Y viendo la mano, además, una muy buena salida por parte de Black Lotus. Y por parte de Danny Freak ahora ya un poco se mejora, ¿no? Pero bueno, tiene las de perder Danny Freak en este enfrentamiento. Sale con esa secretista muy fuerte. Sí, justo decías antes, Doki, que este es uno de los enfrentamientos que tenían que intentar buscar Black Lotus, ¿no? Pasar por el paladín. Por ahora, uno de uno, por decirlo así, ¿no? Lo ha cazado a la primera. Veamos si este matchup consigue llevárselo por pura fuerza. De todas formas, me parece muy curioso, ¿no? La carta del arrepentimiento en la baraja de Danny Freak. Últimamente estaba siendo descartada la mayoría de paladines de secretos, ¿no? Sí, sí. El arrepentimiento es el secreto que ya se estaba quitando y, de hecho, se están quitando bastantes secretos. Ahora solamente se ha dado también una redención y se están quitando muchos secretos, como digo. Este turno ha sido un poco malo para Danny Freak realmente porque lo que hubiese querido hacer es bufar a esa secretista con dos secretos, pero ha tenido que bajar un turno dos y vemos la respuesta que ha tenido aquí Black Lotus con esa palabra de sombras que ha sido perfecta contra ese científico. Sí, se sitúa en una posición bastante buena. Mira, ese espíritu competitivo antes hubiera estado algo diferente. Aún así, la culpa yo creo que te ha empujado un poquito a ese minibot. Pasar a lo que pasase, ¿no? El zombie destripado que destripa también tus sueños como Uther, el iluminado, ¿no? Mira, es que se me viene... Cada vez que leo que está bella en el chat, se me viene el bello y de dentro y me empiezo aquí a ponerme a desvariar. Aquí el zombie destripado ha hecho muchísimo daño a todas las expectativas que tenía Danny Freak de sacarse de forma sencilla este enfrentamiento. Black Lotus con una salida perfecta para lidiar con esto. Aquí se te puede acumular un poco estos sepultares, pero aún así para lidiar con el contrincante misterioso podríamos decir que es una de esas cartas que aproximadamente tradean en igualdad. Aproximadamente decimos porque no te quitan los secretos, pero al menos te quitas la mayor amenaza en la mesa. Y esto es una cosa que es muy difícil devolver para el paladín. En el momento en el que el sacerdote consigue la mesa es muy, muy difícil, como digo, porque va a estar continuamente curando con esa clériga, sacando beneficio de carta. Y el paladín necesita cartas como ese contrincante y que no tenga la respuesta el sacerdote. Y eso es muy complicado viendo todas las cartas que tiene el sacerdote. Por lo tanto, ahora mismo muy tranquilo Black Lotus en la partida, sigue robando cartas como digo y buscando las posibles respuestas que pueda tener para más a la larga. Muy tranquilo, la verdad. Sí, la ventaja ya la tienes, ya la has sacado, has conseguido ese extra que necesitabas para asentarte cómodo en la partida. Tú a partir de ahora lo único que vas a tener que hacer es simplemente aumentar tu desarrollo en la mesa, aumentar tu desarrollo en diferencia de cartas. Y lo único que a lo mejor te puede asustar o ponerte en un contratiempo inesperado sería un posible favor divino de esta baraja de paladín de secretos que te ponga un poquito más, por decirlo así, incómodo en el asiento. Aún así, esta guardián adulta man va a poder servir de utilidad para limpiar esa 1-4. Podríamos incluso llegar a decir que dentro de este play, una vez baje ese contrincante misterioso el turno posterior, no estamos tan mal en el punto teórico de vista. No, la verdad es que esa carta en turno 6 entra muy muy bien, pero quería preguntarte qué te parece a ti y yo esta carta que vemos que tiene Black Lotus en la mano. Mal desenterrado es una carta que no se ve tanto y yo con la gente que he hablado he tenido un poco de debate porque hay mucha gente que dice que le gusta y tanta gente dice que no le gusta. No sé qué opinión tienes tú ante esta carta. Ha sido una carta que he estado testeando y en principio me ha resultado bastante de otra forma. Voy a comentar también que el conservador del museo ha dado un cairn que es bastante rocoso el esbirro para enfrentarse a cualquier mesa. Pero es una carta, el mal desenterrado, que en lo que ha sido testeo propio me he dado cuenta que es viable en barajas de bastante control o incluso de sacerdote con dirección hacia la fatiga. Pero sobre todo son barajas siempre en las que tienes que tener la inclusión del ise, porque muchas veces esta carta se te atasca y no te sirve para mucho más. Porque tienes gran cantidad de hechizos que hagan daño de área y no te llega a ser muy útil. Pero sí es cierto que ese punto extra de daño en comparación con la nova sagrada llega a ser bastante sólido contra ciertas barajas, sobre todo contra los chamanes. Contra paladín en cambio yo creo que no es tan determinante. Pues no, la verdad es que puede llegar a serlo o no llega, depende de cómo esté la mesa, pero vemos que baja a cairne. Y bueno, ahora mismo tiene un poco más el control a mesa Dani Frick, pero vemos que su mano no ayuda mucho. Tener dos secretos en estos turnos no ayuda nada. Nada, y vamos a ver qué decide hacer, si ir a la cabeza, yo creo que tiene que jugar agresivo y más sabiendo que tiene ese noble sacrificio. Lo cual paraliza por completo a ese cairne de mesa. Y le deja a 15 vidas nada más y nada menos. Turno arriesgado, pero necesario diría yo, ¿no? Y bueno, vemos la bomba, la respuesta perfecta por parte de Black Lotus que le deja... Estaba pensando, visto que tiene tres secretos el rival y acaba de jugar uno, ¿no hubieras buscado procrear ese vengar primero? ¿Golpeando con el cairne? Sí, 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 porque le quitas un secreto y además limpias la mesa. Claro, claro, es decir, no vas a cambiar nada al outcome. Tu cairne da igual sobreviva o no, el caso es que le impides al rival. Aquí vemos que la afectación de este continuante de Misterios es nula, vemos la diferencia de cartas y vemos que la baraja de Black Lotus le tiene un odio a cualquier cosa que tenga esbirros. Madre mía, chico, eso es hate contra el agro y lo demás es tontería. Tienes, vamos, todas las herramientas de tu baraja parecen estar centradas en eliminar amenazas y vas a ganar por cansinismo, ¿no? Podríamos decir. Porque no tienes apenas amenazas, vas a ganar porque aquí estás, porque has venido, porque has venido aquí estás. ¿Cuántos hechizos en AOE ya le hemos visto al jugador, no? Porque esta demencia oscura podemos considerarla también un extra. Vemos, segundo sepultar, perfecto, directo a la mandíbula de Danny Freak y efectivamente. Muy bien jugador también por parte de Black Lotus que ha guardado el sepultar por encima de palabras y para ese posible Tyrion. Pero bueno, la partida estaba muy decantada y, como decimos, una salida tan fuerte por parte del sacerdote y además robando cartas con esa clériga hacen tener muchísimas opciones para poder remover todo lo que el paladín saque en mesa, ¿no? Y a la larga sabes que el sacerdote tiene las de ganar. Sí, lo que ha dado más diferencia probablemente ha sido ese extra de cartas, ¿no? Ese fuel, esa forma de conseguir una ventaja no solo en mesa sino que también en mano. Y es lo que le pasa a veces, ¿no? Al sacerdote control que muchas veces sí, controla la mesa X turnos pero te ves sobrepasado por las amenazas del rival si no consigues tener un motor de robo consistente. En este caso, Black Lotus ha tenido una mano muy muy buena para luchar contra el paladín. Danny Freak le hemos visto en esos turnos iniciales como se atascaba un poco, aún así has conseguido curvar muy bien, ¿no? Pero el zombie estripado podríamos llamarle el MVP de la partida que se ha echado el carrito a la espalda y ha llevado a Black Lotus hacia la victoria aunque parezca inocuo, ¿no? Todo ese daño que ha conseguido hacer en early game yo lo consideraría, ya te digo, carta MVP. Los dos sepultar también han sido útiles, ha sido, vamos, la bomba de luz absolutamente todas y cada una de las cartas del sacerdote. Cuando tienen la, por decirlo así muchas veces, me gusta llamar a esto una pregunta y respuesta, ¿no? El mundo del Hearthstone es un jugador, cuando juega de forma activa, te hace una pregunta, ¿no? Al jugador que hace pasivo y cuando tienes la respuesta al jugador pasivo muchas veces saca más ventaja que el rival. Pero si no la tienes pierdes la partida, ¿no? Ese es el riesgo y beneficio que podemos entender de estas parajas de control. En cualquier caso le ha salido bien y en cualquier caso mira lo que estamos viendo. Mago Tempo, por parte de Danny Freak. ¿Sí? ¿Y es Miracle? Sí, Miracle. Por parte de Black Lotus ese pícaro, Miracle. Yo diría que este match también depende de qué tipo de cartas lleve Danny Freak dentro de ellas, como pueden ser los elementales que congelan la cara al pícaro. Y sobre todo la moneda que siempre comentamos. Salir el pícaro sin moneda es bastante malo para el pícaro porque es la clase que más necesita ese tipo de salidas, ¿no? Con moneda, recordemos, en los combos que tiene el pícaro. Y bueno, vemos que se ha descartado la mano Black Lotus. No tiene muy buena mano y por parte de Danny Freak pues tiene una salida bastante decente. Hombre, la salida es bastante, bastante buena. Es un match-up de estos que me gusta llamar Depresión. Y... vamos, estoy bastante... Perdonad, de verdad. Lo siento muchísimo. Va a ser así yo creo todo el tiempo que esté casteando. Lo siento muchísimo. No puedo luchar contra el resfriado. Y no sé cuándo me vienen los estornudos. Pero es un match-up de presión. Y no tienes aquí ninguna clase de forma de remover amenazas de early game como podría ser la apuñalada, como podría ser ese agente del 7. Y en este punto de la partida yo considero que esa pequeña aprendiza de hechicera se puede conformar con una amenaza terrible. Y... Sí, y vemos que Black Lotus no tiene más que el abanico de cuchillos en respuesta a lo que el mago Tempo y mazos que te pueden llenar rápidamente la mesa para poder removerla. Así que... No puedo hacer mucho más Black Lotus. Está pensando el hecho de pegar y simplemente por el hecho de que le puede sacar un beneficio al siguiente turno con el abanico o volver a pegar con el poder de héroe. Pero bueno... Hubiera sido el play, ¿verdad? Sí, era posible. Lo que pasa es que quizás también hubiera sido muy cantoso. Así que... Sí, la verdad es que muy cantoso. Y bueno, aquí Danny Freak tiene que pensar el hecho de si le va a sacar más valor a esa aprendiza o si ya es el momento de meter presión. Porque vemos que si no tiene ninguna manera de poder remover esa aprendiza, el valor que le va a dar al siguiente turno con esas dos cartas de hechizos que tiene por detrás, que le van a costar tres. Es difícil que no tenga respuesta aquí el pícaro con tanta carta. Pero fíjate tú cómo se hubiese quedado la mesa. Hubiese podido remover ahora mismo la mesa entera y hubiese pegado a ese científico. Y de esta manera le va a dejar un turno más y va a perder el arma. Aquí ninguno somos 1-0-0 tífico, por lo tanto predecir el futuro es complicado. A lo mejor hubiera pasado que pegas al científico, basta que le des, ¿no? Para que el rival diga, bueno, a lo mejor me vuelo aquí un abanico, así que voy a hacer portal. Este tipo de cosas nunca, nunca es fácil asegurar. Pero hubiera sido un buen valor de sacarlo. Y mira el viejo ojos sombrío que le va a intentar sacar los ojos también aquí a Valira. Una carta que se nos va, Doki. No quieren que haya Día de los Murlocs de forma... No te voy a decir abusiva. Pero va a estar gracioso esta nueva función. Pero más de uno sigue pensando que va a ser todavía factible. Veremos a ver si se cumple o no se cumple. Y fíjate tú, un porrazo a un científico, el dolor. Sí que es verdad que va a remover toda la mesa. Va a subir ese científico a la mano. Va a limpiar con el eviscerar gracias al combo. Y bueno, sí que es verdad que al siguiente turno, como digo, Black Lotus también tiene ya cartas para poder bajar. Pero bueno, vemos que... Lleva siendo hora, ¿no? En este caso de... Por fin va a poder jugar al juego. Y mira, viene el primer subastador. ¿Qué contesta bien a una trituradora pilotada? Pues un eructador de lodo. La verdad que te conformas con una mesa bastante... ¿Table? Por decirlo así. En cualquier caso, digamos que la pasiva del mago también hace que este eructador de lodo no sea tan bueno contra la pilotada como normalmente es. Pero no es el peor de los robos. Aquí también vemos ese cañón de llamas. No me parecería una locura verlo aparecer este turno, ¿no? Para proteger tu pilotada. Porque es un esbirro realmente molesto, ¿no? Para un pícaro. Sí, tiene que limpiarlo. Yo creo que sí o sí. La cosa está que si tira el cañón de llamas, tiene que pinguearlo. Y pierde todas las cartas que quería bajar por detrás. Pierdes un poco la presión de mesa. Y eso puede ser un poco en contra, ¿no? Puede ser peligroso. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tiene que pensar exactamente es si le va a sacar más valor. Y yo creo que a la explosión de arcana, y ahí va la explosión de arcana, va a preferir utilizar la explosión de arcana, tirar dos hechizos contra ese eructador y meter un poco más de presión en mesa con ese científico. No está nada mal esta jugada, sabiendo además que tiene un intelecto arcano y el valor que le puede dar por detrás a las pocas cartas que tiene ahora. Jugada muy agresiva, pero que tiene lógica basado en el hecho de que sabes que el rival bajo ningún concepto tiene puñalada, ¿no? Porque no hubiera hecho ningún play anterior de tener una puñalada, ¿no? Eso lo podemos entender de forma bastante clara. Creo que Danny Freak ha decidido pusear absolutamente con todo lo que le quedaba. Vamos a ver aquí qué secreto tendrá. Efectivamente, si es un reflejo viviente, te iba a comentar, Doki, se va a poner de inmediato. No está nada mal como se le ha quedado la mesa a Black Lotus, pese a esa pequeña sangría de vidas. Necesita tan solo un aluvión, por decirlo así, y estaría listo para poder ganar la partida, digo yo. Aún así, el sangrado de vidas ha sido bastante bueno y mira, le viene el Sanabot para competir contra justo las palabras que estaba diciendo. ¿Sanabot o Draco? Es muy peligroso sacar aquí el Draco con las vidas que tienes, pero bueno, yo creo que tiene también que buscar un poco, arriesgar un poco a encontrar la respuesta para esa aluvión, como tú comentabas, para poder limpiar toda la mesa. Me va a quedar muy mal este turno, va a comer muchísimo daño Black Lotus, pero bueno, al siguiente turno tiene ese Sanabot. Vamos a ver, yo creo que los misiles cercanos pueden cambiar aquí parte del devenir de la partida, ¿no? Porque este parece un objetivo de misiles bastante cómodo, ¿no? En este caso. Sí, sí. No, va a hacer la jugada safe. Va a utilizar esos misiles cercanos en otro momento en el que, pues por ejemplo, hay algún 1-1 en mesa. Gracias a esa violeta, por ejemplo. Y sigue sin encontrar la respuesta aquí Black Lotus. Va a tener que jugar de manera un poco defensiva, como comentábamos, con ese Sanabot, porque si no, la partida se le va y esperar que al siguiente turno robe la aluvión. Sí, no te queda más remedio, ¿no? Aquí en cualquier caso yo creo que golpeas... Diría directamente, ni golpeas. La verdad, lo estaba pensando y creo que lo mejor era ni golpear, esperar simplemente ver qué pasa, porque es que los 4 daños que te comes ahora, parece que te lo estarás ahorrando, pero con un aluvión o demás puede que de alguna forma u otra saques alguna u otra ventaja, ¿no? A lo mejor el Sanabot obligas al rival a que trae de otra forma, no te sé decir, ¿no? Muchas veces es complicado este tipo de jugadas cuando te encuentras tan por detrás y como tan solo depende de tus robos, no realmente de tu juego en ciertos aspectos, ¿no? Veamos, todavía le queda el secreto, que si es un segundo reflejo no pasaría nada. Sí, es un segundo reflejo. Ese Antonias, perdona, yo he dicho ese Antonias es grandísimo, porque al siguiente turno va a poder sacar valor a esos misiles arcanos que antes hemos comentado que no ha decidido utilizar. Sí, tendría daño letal en dos turnos. Y además... ¡Mira el aluvión que le viene perfecto, Doki! Sí, 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 sí. ¡Uf! La vida puede ser maravillosa. Y en este caso para Black Lotus lo es. Yo de todas formas, fíjate, antes hubiera bajado el subastador de Gadgetan por delante del Draco para intentar robar más cartas gracias a la apuñalada, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a decir que no le ha venido nada mal. Y bueno, bueno, bueno. Se le puede complicar un poquito aquí la partida. Aún así vamos a ver que Antonidas va a preparar el letal para el turno posterior a este. Y tienes ese contador de tiempo que yo creo que con las cartas que tienes en mano por parte de Black Lotus no va a ser lo suficientemente rápida su baraja de terminar con el rival, ¿no? No, no, y además en la baraja de Black Lotus, en la baraja del Pícaro solamente puede llevar seguramente el Sanabot. Un Sanabot. En todo lo posible, vamos a ver qué se va robando, ¿no? Porque la información es poder. Y claro, dado que no conoces que tienes la segunda bola de fuego en mano, tienes que jugártela con todo, ¿no? Con todo absolutamente lo que te queda. Aquí me parece un error. Tenías que haber jugado el golpe siniestro a la cabeza, robar cartas extra. Y ya has perdido un daño. Yo creo que te iba a robar la partida. Estoy completamente de acuerdo. Se acaba de dar cuenta ahora mismo de que debería haber robado carta primero antes de pegar. Te podría haber venido la segunda apuñalada antes de tradear con tu este. Pero bueno. Va a ser letal para Danny Freak y se va a poner con el 1-1. Muy bien leído por parte de Danny Freak. Al final ese mago tempo que me sorprende. Me sorprende que se vea tanto mago tempo. Últimamente yo el mago tempo lo estoy viendo bastante. Está siendo mucho más frecuente ese mago tempo. Y vemos que le ha funcionado a Danny Freak. ¿En duda? Vamos a ver qué clases les quedan a ambos jugadores. Al lado del otro le queda tanto el pícaro que ya hemos visto. Esta Miracle como el Druida. Y a Danny le queda ese paladín y ese guerrero. Que siendo Danny quizás el guerrero podamos estar hablando de una Patron. Ya la hemos visto jugarla en ocasiones anteriores. Habrá que ver. Es interesante ver como la baraja del pícaro Miracle. El pícaro de Gat-Getan. Se acomodará a esta setup rival. Y ya empezamos con la siguiente partida. De nuevo sacamos ahora en este caso Guerrerito Dorado contra Druida Dorado. Ya es algo muy común. Va a ser Control. Pues esta baraja del Guerrero Control no está tan mal situada como hace un par de meses. Por decirlo así. Eso es. Antes al comienzo en la previa estábamos comentando. Ese guerrero como dices ya no tiene tanto sufrimiento. Sí que es verdad que yo creo que ligeramente el Druida tiene las de ganar. Pero hay muchas cartas que hacen que se aguanta el guerrero. El Druida no puede sobrepasar esa armadura. Y es muy complicado para el Druida ganar la partida. También hay que ver qué tipo de cartas tiene cada jugador. Hay cartas muy específicas que van muy bien. Vemos ese Señor de la Muerte que está orientado sobre todo contra mazos agresivos. No tanto en este enfrentamiento. Pero hay cartas como digo como la Vía Vísceras. Cartas de control que van muy bien. Y tengo la duda si Black Lotus lleva el mazo de Druida de doble combo o si lleva el Druida de solamente un combo. Sí, el de doble 5-10. Sí, porque cambia mucho también la partida dependiendo de si lo llevas o no lo llevas. Últimamente te iba a comentar que se ha puesto muy de moda esta baraja de doble 5-10. Doble anciano de la guerra dado el hecho de que desaparecieron muchísimos de estos grandes mata-towns, mata-provocares. Los silencios no son tampoco lo más común dado el meta que se encuentra. Los paladines de secretos han quitado el arrepentimiento de sus barajas. Y volvió a cobrar fuerza. Es un esbirro que siempre me ha gustado. Yo antes de hecho jugaba bastante esta baraja con tan solo un combo. O incluso he llegado a ver barajas que llevaban tan solo el rugido. Un único rugido como carta dejando de lado por completo los árboles. En cualquier caso estamos viendo por ahora que parece estándar. Ese técnico de control mental solo nos revela que lo más probable es que en esta baraja no haya cabida para Harrison Jones. Que creo que es lo que más le tiene que preocupar aquí a Danny Freak. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Tenemos ese señor de la muerte que para un druida, la verdad, le resulta bastante molesto de remover. Vemos que utiliza la moneda para bajar esa trituradora. Ahora se lo estaba pensando por el hecho de que al siguiente turno también podía utilizar la moneda y el druida de la zarpa. Pero prefiere generar presión ya que sabe que con ese último aliento puede hacer algunos trades de más eficientes con ese señor de la muerte. Pero vemos que tiene la respuesta perfecta a Danny Freak aquí. Esa hacha de guerra para poder remover la trituradora. Se lo está pensando. Me parece curioso este play. Es para pensar, yo yo. Porque es muy importante el hecho de saber si le das más valor al hecho de remover la mesa y ponerte armadura. O el hecho de si prefieres pegar con la picadura porque sabes que le puedes sacar un beneficio en el siguiente trade que puedas hacer con la mesa. Ha preferido darle más valor a la armadura. Vamos a ver lo que sale de esa trituradora. Un trade bastante sencillo. Muy cómodo por parte de Danny Freak. De haber sido turno 5 del rival a la vuelta te hubiera dicho la mejor jugada es picadura. Dado que es turno 4 creo que este arma hace perfecto uso del mismo para los turnos venideros. Vamos a ver según cómo lo encara este próximo turno 5 que yo creo que va a ser turno del Ise dada la falta de presión que va a tener el druida. Y bueno lo comentábamos antes ¿no Doki? Que muchas veces estas barajas de guerrero no van tan mal. Pero aún así esta partida se decide sobre todo diría yo si en el turno 7 encontramos por parte del druida ese anciano del conocimiento que tanta ventaja le aporta contra estas barajas de control. Sí, sí, sí. Una carta buenísima. Y como digo también el play que comentabas también le da mucho más valor al hecho de hacerlo de esta manera porque tiene un embate con escudo. Ese embate con escudo hasta que no sobrepase en samuraya del señor de la muerte va a tener armadura. Va a poder sacarle beneficio a la larga cuando bajen esos tipos de esbirros como puede ser el druida de azarpa en turno 5. Y fíjate que va a utilizar la cólera. Me parece curioso este movimiento porque ha decidido pegar antes de robar. No sé qué te parece a ti Yoyo y yo creo que debería... Si te dispones a robar siempre hay que robar primero. Pero eso es una verdad como un templo. En cualquier caso que también siendo druida con dos manás no te vas a robar absolutamente nada dada tu mano de lo que necesitas. Correcto también. No creo que hubiera cambiado nada. Me parece curioso el hecho de utilizar el ciclar tu baraja. No es descabellado dado que en el turno 5 podías hacer perfectamente ese druida de la azarpa con cargar. Creo que va a ser el plan de Black Lotus. Y ahora donde los factores en este caso no hubiera cambiado el producto dado cualquier cosa. Vamos a ver qué sale, Doki. Aquí no hay conocimiento pero directamente a la mesa. Esto es muy malo para Black Lotus. Bueno, al fin y al cabo es como si hubiera robado el caso. Como estamos viendo una partida más pausada chicos ya sabéis que a mí me gusta siempre que os sentéis cómodos en vuestros asientos. Os tumbéis bien en vuestros sofás. Bueno, Denifriga, aquí tienes ese azote tranquilamente a ese druida de la zarpa. Y tienes embate. Por lo tanto va a poder remover la mesa, ponerse más armadura. Y seguir con presión porque tienes una Elise que no va a sufrir daño. Y además no va a morir a un posible flagelo. Yo creo que el play aquí posiblemente sea el azote. Embate, azote y embate. Eso es. Azote al 4-3. Prefiere tirar el embate, sí. Claro, primero embate. Para robar, sí. Eso es. Aquí está gastando bastantes recursos para cartas que salen de la nada. Es lo que hablábamos antes. Esa ventaja que puede llegar a sacar el druida en estos turnos medios. Que lo pueden poner de forma peligrosa. En cualquier caso, como estamos viendo una partida más pausada chicos. Ya sabéis que a mí me gusta siempre que os sentéis cómodos en vuestros asientos. Os tumbéis bien en vuestros sofás. O en vuestras camas. Pero también me gusta que apoyéis el stream con retweet o demás. Que digáis que estamos en directo. Que estamos en la tercera partida de la primera de los enfrentamientos. Y ha decidido en cualquier caso utilizarla. Él y se valora su armadura por delante de otras cosas. No me parece mal. No, tampoco es malo. Porque ha utilizado una ponera para robar. Ha arriesgado en este caso. La armadura muchas veces contra el druida no es lo que más te va a dar vida. Sobre todo a falta de, por decirlo así, posible bloquear con escudos o similar. Y sumado que quitar un A3-5 de la mesa a mesa vacía para un druida. Llega a ser terriblemente molesto. Aquí en cualquier caso golpea para prevenir ese turno 7 posible. Que puede ser el segundo anciano o un Dr. Boom. No es mal play. No, 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 no. Pero vemos que está a 19 vidas. Y tiene 14 daños ahora mismo en mano Dani Pree con ese groma. Si no hubiera ningún tipo de tabla. Bueno, 17 más el arma. Más el arma. Si lo pudiera lanzar todo, si cogiera ahora mismo garros y tuviera la habilidad lanzar a la cabeza, pues le tiene. Pero claro, la vida es dura. Y ya tiene combo. En turnos posteriores a este, ¿de cuánto años estaríamos hablando? Porque vemos ya esa fuerza de la naturaleza rugido salvaje, incluso el doble rugido. Y empieza ese contador de tiempo que todos conocemos, ¿no? Todos los que hayamos jugado contra la druida, esa sensación incómoda. Ese cosquilleo en la espalda que te dice que te va a meter, vamos, un alpargatazo fuerte, por decirlo así. Sí, sí que es verdad que también las vidas que tiene no son, no tiene poca vida, es decir, no está un rango de letal, pero al tener el doble combo y tener, perdón, al tener un combo y tener una pieza del combo también, como es ese rugido salvaje y ese estimular, puede ser peligroso, ¿no? Aquí lo que quiere druida, sobre todo, es robar justicar cuanto antes, para alejarse de ese combo. Y se está pensando el hecho de si bajar a Konoma y si tradear, lo ha estado tarjeteando, de hecho ahí va, va a pegar con el 4-4 a ese draco, con el arma, y va a ir a la cabeza. ¿Qué te parece este momento? Porque es un movimiento muy agresivo que le está diciendo a su rival que si no se lo limpia va a tener letal a la vuelta. Pero claro, es que no tiene tampoco otra jugada, vemos que tiene la respuesta correcta aquí Black Lotus, va a seguir generando presión. Se está pensando el hecho también de bajar a ese técnico, porque en este enfrentamiento no le sirve absolutamente nada. El problema de bajar al técnico también es la camorra, que le das más posibilidades de que esa sombra desaparezca de la mesa. Por eso mismo debería golpear este turno con la sombra, te diría. Sí, sí, sí. 100% seguro golpearía este turno con la sombra. Vamos a ver si aquí se lanza Danny Freak con esa camorra, no me parece descabellado, creo que la mesa es lo suficientemente amenazante, con un combo para ganarte la partida, con lo cual lanzas esa camorra y esperas a ver que sobrevive. Te iba a decir, podrías haber limpiado con el arma y hacer pasiva, no lo has decidido hacer, por tanto te estás arriesgando aquí. A ver qué puede ocurrir, cuánto daño tenemos si hacemos un combo, Doki. Pues a ver, porque... Restamos 8 de daño al combo típico que solemos hacer, por tanto son 6 de daño, más otros 6 de daño extra que sumamos por el rugido, dado que tenemos otros 3 espirros en la mesa, son 12. 12 más lo que ya vemos, que son otros 12 daños, son 24 vidas, por tanto está bastante lejos de conseguirlo por ahora. Y no es más el turno quizás para remover ese señor de la muerte y golpear con la sombra. Bajar al guardián de la arbolega me parece un poco arriesgado. Es muy arriesgado, pero aquí ha jugado Danny Freak muy inteligentemente, le está diciendo, vale, vale, tú límpiame el señor de la muerte y bajas birros, que yo tengo la camorra por detrás. La gelo muy, muy, muy cómodo, yo limpiaría con el 4-2. Yo también, simplemente por el hecho de la camorra. Te viene una aventuradora pilotada además, perfecto, y aquí golpeas con todo. Una carta perfecta, porque ante la camorra un último aliento es lo mejor que quieres. Tengo toda la sensación de aquí que esa sombra va a morir sin haber hecho nada de esta partida. Tengo, escúchame, tengo ese presentimiento extraño, que me dice que esa sombra no merece vivir. Vamos a ver aquí la camorra, el RNG, Doki, vuelan los puñetazos dentro de la nube. Efectivamente, cayó abatida, firmemedecedora de perder esa camorra por su falta de valentía, Doki. Pues yo creo que en el turno tenía que haber pegado, el turno que has comentado. No puedes exponer tanto tiempo a esa trituradora estando en la sombra. ¿Cuánto daño vemos ahora? Porque tiene doble rugido. Pues barrobar, y no lo ha pensado, ¿eh? No lo ha pensado. ¿No es letal? Estamos seguros de esto, porque yo creo que le mataba. Era letal. Vamos, te iba a decir, ¿no? Porque si son normalmente 14 y le sumas a 14, otros 8 de daño son 22. Vamos, es que es letal, exacto. Es letal, exacto, sí, sí. Era letal, no lo ha pensado. Este tipo de cosas, hay que pensarlas. Pues le viene a Doctor Moon. Escúchame, si existiera justicia en este juego, diría que la camorra caería en la mano del rival. Pero como esto es Hearthstone, probablemente no ocurra. Así que GG Worldplate se lo va a llevar Black Lotus, bañando ese letal bastante... Nos dicen desde realización que vosotros no estáis viendo el Boom ahora, pero chicos, palabrita del niño Jesús que tiene Doctor Boom en la mesa. Y bueno, victoria para el druida, ¿no, Doki? Pues sí, victoria para el druida. Se ha precipitado mucho Black Lotus a la hora de jugar. Yo creo que tenía bastante confianza de que la partida iba a estar de cara a él y va a finiquitar la partida con el combo más adelante. Pero bueno... Esto es Hearthstone, ¿no? A veces... Yo, mira, voy a volver a hacer las cuentas, dado que se lo está pensando tanto Dani y Frick, voy a volver a hacer cuentas. Si los árboles suman 14, tiras un rugido salvaje. El rugido salvaje extra suma 8 de daño, ¿no? Estamos de acuerdo. 14 y 8 son 22. Más el esbirro 22 que tienes en la mesa que se suma 4 de daño, son 26. 4 de daño, 26, justo. ¡Madre mía! Luego dicen que es Azkastel, chicos. Es que... Contamos siempre al alza, chicos, y no hay manera, ¿eh? Fíjate, fíjate que si hubiese tenido el arma al revés y hubiese podido remover... Sí, sí. Los esbirros 1-1 en mesa y no hubiese sido letal ahora mismo, pero... Bueno, cosas que pasan. Bueno, Black Lotus esta vez sí lo ve. No sé si se lo ve en pantalla, pero... Suena hasta con un poco de... Me lo dices, Doki, y me suena hasta con un poco de sorna, ¿eh? Aquí esto... Ahora sí lo ha visto, ahora sí lo ha visto. Pues sí, sí lo ha visto y ve cómo el daño se acumula. No le ha sobrado tanto, pero es suficiente. Mira, aquí gasta hasta la pasivita. O sea, si hubiera querido hacer VM, hubiera bajado el Guardián de la Arboleda primero y hubiera explotado una de las bombas. Pero bueno, en cualquier caso, jugador caballeresco, caballeroso, caballerante, lo queráis llamar como lo queráis llamar... Se lo lleva, que es lo que importa al fin y al cabo, ¿no? Se lo podría haber llevado antes, pero ha decidido darle el turno de cortesía aquí a Dany Freak. Y le queda nada más que pasar ese Pícaro Miracle, que es una apuesta, diría yo, arriesgada. Pues vamos a ver qué tal. Contra ese Warrior en principio, pues tiene las de perder, ¿no? Este emparejamiento tiene mucho las de ganar este Guerrero Control. Y más si no sale con moneda. Por lo tanto, la Clotus, este Pícaro, va a tenerlo muy difícil. Vamos a ver. Además tiene respuestas al comienzo, que es cuando se te puede atascar este emparejamiento. Tiene las respuestas perfectas con esas armas que tiene en mano. Y bueno, sigue robando más armadura, lo cual le viene perfecto en este emparejamiento. Me sumo a tu voz de... Bueno, pues aquí chicos, si antes decía que estaba siendo tranquilo, ahora va a ser mucho más tranquilo. Vamos a ver muy poquitos recursos gastados en numerosos turnos. Esta partida probablemente, Doki, si pudiera apostar, te diría que no se va a empezar a jugar hasta el turno 6. Con lo cual, ya os digo, buscad asiento cómodo. Si no tenéis cojín cerca, id a buscar un cojín. Os lo merecéis, chicos, que el día es muy cansado y es el fin de la semana. Ya estamos a viernes. Y qué mejor manera de disfrutar este viernes que con la Liga Ragnaros. Y siendo vosotros, también partícipes al decir que estamos en directo. Que es vuestra Liga Nacional en castellano. Que tendremos muchísimos equipos por aquí. Y bueno, algunos que todavía no han pasado, como el de Doki, que dentro de poco esperemos verle también por aquí jugando, ¿no? El lunes, el lunes. En lugar de salseando aquí desde la barrera, como aquel que ve el toro, ¿no? Le veremos en la palestra, le veremos luchando aquí por sacar los puntitos para su equipo. ¿Cuál es la clave aquí, Doki? Aparte de tener paciencia, diría yo. ¿La clave para quién? ¿La clave? La clave, punto. La clave. ¿La clave? Pues la clave para el pícaro. Me genera presión e intentar bustearle cuanto antes la cabeza. Porque si no se le va a ir la partida. Y además, con las cartas que tiene ahora mismo Dany Friic, como esa Justicar, que le va a dar más armadura. Ese azote. Y con ese bloquear con escudo que va a utilizar. Vemos que aquí me genera mucha presión ahora mismo Black Lotus. Pega la cabeza, le quita la armadura porque sabe que... Casi. Bueno, un poquito, ¿no? Porque sabe que además el embate con escudo le puede limpiar. Tendría que gastar la pasea para poder limpiar ese agente. Pero vemos que tiene la respuesta perfecta. Tiene muchas opciones aquí para remover Dany Friic. Tiene que pensar exactamente cuál es la correcta para más adelante sacarle beneficio a lo que tiene por detrás. Yo creo que bastante tranquilo hacer la misma jugada que ha hecho en la primera partida, ¿no? Tiras el hacha, te pones pasiva y pasas turno. Bueno, no está tan mal. Puede sonar un poco a sorna, pero decir que aquí el pícaro ya le tiene a 30 al guerrero control no es tan mala la situación. Así que poco a poco, amigos. Poco a poco. ¿Qué vemos en manos de cada uno? Porque vemos una Justicar que creo que es la que dinamita por completo la partida para lo que sería la baraja de pícaro. Y no me extrañaría nada verla jugada. Golpear a la cabeza probablemente incluso con el arma menor. Con el arma de 3. Porque no necesitas absorber daño del Draco en cualquier caso. Lo que quieres es deshacerte de este arma. Ponerte el arma de 4. Ir preparando armadura cada turno. Y creo que el gasto aquí de la Justicar no sería para nada mal pensado. Va a decidir golpear. Eso significa que no va a desarrollar a Justicar. Por tanto, situación en la que se lo toma con calma aquí Dani Frick. Sí, había muchísimas opciones de jugar de una manera u otra. Tenía la opción de jugar a Justicar. Tenía también la opción de gastar el pasivo en bate con escudo y no utilizar el arma. Pero creo que ha sido bastante inteligente utilizando el arma. Porque sabes que tienes otra picadura y te lo quieres quitar cuanto antes. Así que bien jugado por parte de Dani Frick en mi opinión. Y aquí tienes un embate para poder remover. O tienes la opción también, el hecho de poder bajar la Justicar. Muchas opciones tiene Dani Frick aquí. Parece que el embate va a ser la opción. Según estaba tarjeteándolo ahora mismo. De hecho puedes hacer si quieres embate con escudo y Justicar. O bueno, tienes también embate con escudo y te pones el arma y limpias el 1-2. Yo es que bajaría Justicar cuanto antes. Igual que te lo he dicho antes, te lo digo ahora. Creo que es la mejor manera de ganar la partida. Sí, el Eructo va a jugar al mismo juego que él. Es decir, él juega al Hearthstone y tú juegas al... Hazte tu propia baraja, por decirlo así. Hazte un muro a chapa. Aquí en cualquier caso descubrimos que esta Miracle es una Miracle con maligos. Y por tanto, ya cero dudas. Por si a alguien le quedaba alguna de que también llevaba maligos como motor de victoria. Dado el golpe siniestro y demás. Pero por si acaso, confirmamos. Ya lo hemos visto. Y ha gastado la preparación. Pero ahora no se ve muy convencido de qué gastar. Diría yo que el porrazo es lo más cómodo. Me fíjate que va a utilizar el abanico y va a remover con lo que hay en mesa. Le va a dar menos valor a ese porrazo. Me parece curioso porque si hubiese tirado el porrazo aquí, su oponente no hubiese podido remover. No lo sabe él, pero no hubiese podido remover ese subastador gracias a esa magosa que hay en mesa. A mí me parece muy importante y muy determinante el hecho de proteger al máximo el subastador una vez lo bajas a la mesa. ¿No vas a sacar contra una baraja de guerrero donde la mayoría de los esbirros que tiene literalmente tienen grito de batalla? Muchos de ellos. ¿No vas a sacarle mucho más valor que un eructador? Creo que ha sido un misplay. En mi opinión ha sido un misplay. No un misplay, sino... Creo que la jugada correcta era la otra. Era hacer porrazo por lo que comentábamos. Quizás no estaba jugando alrededor de que su oponente no podía... Se lo iba a remover igualmente. Pero tendría que gastar muchísimo más recurso teniendo un town 1.2. El hecho de la babosa 1.2, aunque parezca un esbirro sin valor, es un escudo para tu gazgueta. Ahora como está tan de moda el Dark Souls, Doki, permíteme que coja esa referencia. Que siempre llevar un escudo no nos viene mal a nadie. Aunque luego te metan galletas del tamaño de camiones. Pero bueno, aún así, ya se ha desarrollado el play. Vamos a ver cómo continúa. Porque si ahora gastas un porrazo en el 2.8, yo no me sentiría muy a gusto conmigo mismo. No, para nada. Para nada. Va a utilizar esa gente que le va a poder servir para armar... Mucho valor veo aquí ganado por parte del guerrero. Y un turno muy cómodo para además desarrollar justica. Sí, sí. Ahí, de hecho, puede remover todo y bajar la justica, como dices. Meterse esa pasiva, ponerte 4 de armadura y ahí la partida ya se le está yendo por completo a este pícaro de Black Lotus. Yo creo que es la jugada, de hecho. Yo creo que es la jugada. Pegas con el arma al 4-4, tradeas el 2-8, bajas justica y te pones pasiva. Sí, no veo mucho más, Plays. Es que no hay necesidad de pensar más, diría. Es que es tan cómodo, tan útil, tan sencillo, Doki. Sí, sí. Bastante buena jugada. Y le dejas un poco contra las cuerdas ahora a Black Lotus. Sí que es verdad que también ahora le dejas opción a un posible aluvión contra Deo, pero... Tienes tú la presión. Y al fin y al cabo, esto es malo para el pícaro porque ya si más cabe con esa justicar, ese poder de héroe cada turno de 4, pues se le va la partida. Además que el señor de la muerte es un esbirro bastante molesto por parte del pícaro, porque además te puede sacar un esbirro que tú necesites más adelante, ¿no? Que en ese momento no lo quieras ver en la mesa. Como podría haber sido a lo mejor el maligos, ¿no? En un punto de partida en que podríamos, en cuanto el maligos hubiera caído a la mesa, por decirlo así, hubiera sentenciado la partida. En cualquier caso no es lo que estamos viendo. No quieres bajar y regalar el Gadgetal. Y el problema es que, claro, todos estos porrazos que te has guardado antes, que has gastado un abanico de cuchillos, fíjate ahora el abanico de cuchillos que se te quedaba gracias a lo que tienes en la mano. No tiene ninguna jugada buena. No tiene ninguna jugada buena. De hecho, está seleccionando hasta el Sarabot. Y va a bajar al subastador. Va a bajar al subastador y supongo que tirará esa apuñalada y verá a ver qué roba. Vamos a ver. Porque se está yendo la cuerda, se está marcando Lifequatch aquí. Al límite, pues no. No parece que vaya a utilizar... Yo creo que ha utilizado la apuñalada. Ha utilizado más tarde. Yo creo que lo que ha pasado es algo no bonito. Creo que si me... No lo ha dado tiempo. No lo ha dado tiempo. Por jugar al límite. Y bueno, aquí rápidamente el señor Danny Freak se marca la jugada que sabe perfectamente que le puede dar let al siguiente turno. Pero me parece que él mismo se ha dado cuenta de que ha jugado demasiado rápido. Ha sido curioso porque está jugando de una manera tranquila. No sé. No sé porque no he entendido muy bien qué ha ocurrido. Ha sido de repente. Le ha metido un zapatazo al jada con la JustiCard. ¿Le tenía unas ganas? Sí, hombre. También es verdad que la JustiCard cuando la tienes en mesa... Él sabía que la JustiCard era... El odio a Valid ha sido real, ¿no? Aquí la JustiCard la ha metido con la lanza con bastante... Vamos. Sin pensar completamente. Ha cerrado los ojos y ha dicho... La tengo. Bueno. Después de esas jugadas totalmente rápidas, podríamos decir, que te queda, ¿no? Porque aquí ya te ves bastante amenazado siendo Black Lotus de lo que te pueda venir. Lo que necesitas a lo mejor es preparación o algo similar, ¿no? Para poder activar de alguna forma ese Maligos. Pero claro, es que el rival cada vez va a estar más y más y más lejos. Vamos a ver qué sale de ese Señor de la Muerte. Gastar ese visceral te puede ser bastante malo en adelante, con lo cual... Bueno, un sacador. Bueno, no es lo peor que te podía venir, si no. No, no. La verdad es que le mete presión en mesa. Pero... Señora es como lo mismo. Tiene la picadura. Y los porrazos en la mano. No, me refiero a que los porrazos siguen en la mano. Creo que no los va a jugar... Es el mismo caso que la sombra de antes, ¿no? Una serie de recursos que si no gastas en el momento adecuado, muchas veces se te quedan para siempre en el olvido. Yo creo que se está dando cuenta Black Lutus en estas alturas ya tendría que haberlo utilizado. Y es lo que decimos. Tú tienes que jugar de una manera bastante agresiva contra este Guerrero. Porque si no, la partida se te va. En turno 6 te baja una Justicar. Y luego a ver cómo le bajas tú la vida a este Guerrero. Vemos que aquí puede remover con la picadura ese 5-4. Y bajar el Eruptador. Yo creo que sobre todo ese Ejecutar Yoyo tiene que ser inteligente y guardárselo para maligos. Ese Ejecutar, ante todo, no tiene que utilizarlo. Y bueno, va a utilizar Gromas. Y si decide gastar Gromas, ser agresivo, ir a la cabeza, no me parecería para nada locura, ¿no? En este caso lo utiliza sobre el 5-4. Vas... Ah, no, va a limpiar. Va a utilizarlo para remover, en este caso. Curioso el play. Lo va a jugar muy tranquilo, ¿no? Quizás en exceso. Se ve muy sólido, muy fuerte en la partida. Sí, aunque mira el conteo ya de cartas, ¿no? Mira la chapa que tienes. Mira la falta de amenazas del rival. Y vamos, es lógico que se vea cómodo, ¿no? Está jugando totalmente sin arriesgar. Y probablemente, solo por el tiempo y la diferencia de cartas, se la va a llevar probablemente esta partida a Danny Freak, ¿no? Salvo un grandísimo combo de maligos. Pero pensando que has gastado el eviscerar y demás, no sé hasta qué punto vas a poder llegar a sacar daño, ¿no? De todo esto. Sobre todo cuando el rival se está sumando 4 de vida constante. Sí, es muy difícil remover la mesa y generar presión. Y se te va, como dice en la partida. Ese maligos es vital, pero ¿cuándo lo vas a bajar? Porque cuanto más tarde lo bajes, menos oportunidades tienes. Y aquí, pues los porrazos que tú comentabas no sirven de nada, ¿no? Porque tú no quieres utilizar un porrazo contra un Gromas que te va a bajar la vida al siguiente turno otra vez. Va a utilizar la profesora Violeta y va a generar presión con esos toques 1-1, con esos 1-1 que salen gracias a la profesora. Y bueno, aquí se le queda una pica de la muerte bastante sencilla para poder... Madre mía, además Harrison Jones, Doki, que va con toda la mala sangre que te sirve para limpiar ese arma ya. Robar dos cartitas, aunque también, lo estoy pensando, ¿no? Realmente tampoco te interesa robar. No, yo creo que... Efectivamente, no te interesa robar, razón. No hace falta, no hace falta. Y va a bajar el señor de la muerte y va a crear... Bueno, se lo está pensando, se lo está pensando. Yo creo que se lo está pensando por el hecho de... A ver si me lo limpio y baja maligos, ¿no? Pero no, prefiero utilizar el hacha, parece. Sí, no, si es que tampoco... Vamos, las amenazas de una en una, que es como más les cuesta removerlas al pícaro, pero llegado a este punto yo creo que al pícaro le cuesta todo. Y bajas aquí maligos, acabas de decir, ya no me ha ganado nunca. Además vemos que tiene la respuesta perfecta aquí, Danny Freak, como antes comentaba, es ejecutar vital para esta carta. Muy bien jugado por parte de Danny Freak. De hecho, si sobrevive la babosa, te juegas una camorra aquí, Doki. Pues sí, porque no, no le va a sacar mucho mal, sabiendo que ha bajado la... Bueno, tiene otra profesora violeta, ¿no? Pero... Hombre, a ver, ¿cuál es la mejor jugada? No, Doki, ¿cuál es la mejor jugada y cuál es la jugada divertida? En este caso, la mejor jugada es tirar y ejecutar. ¿Cuál es la divertida? Una camorra y que sobreviva la babosa y que la babosa ya tiene algo que contar a sus hijos, ¿no? Yo me pegué con un dragón y le puse la cara como un filete. Pero bueno, la narrativa y la épica creo que a Danny Freak le da igual, ¿no? Quiere sumar el puntito sencillo para su equipo, evidentemente no era la mejor jugada. Y yo creo que de todas formas, aquí la jugada de Black Lotus de jugar el Maligos ha sido ya una jugada de decir, he perdido la partida, pues vamos a ver qué más tiene esta baraja. Aunque claro, realmente sería más bien al contrario, ¿no? Te está perjudicando. Cada carta que enseñas es una carta que el rival va a saber para la próxima partida, ¿no? Porque quedaría ese paladín contra Pícaro en el 2-2 definitivo. Se rinde ya, Black Lotus se ha dado cuenta, ¿no? Es en plan de, bueno, he hecho esta jugada del Maligo, pero a lo mejor si me hubiera guardado el Maligos no se enteraba Danny Freak, ¿no? De lo que estaba pasando por aquí. Me hubiese gustado yo, yo, ver la partida de diferente manera con ese porrazo. Porque parece una tontería, pero hubiese cambiado muchísimo. No, está claro. Cada jugada, en este caso, cada jugada que llegamos a ver, cambian por completo las partidas, ¿no? En este caso no ha conseguido, vamos, no ha utilizado ningún porrazo. Ha perdido con los dos porrazos en la mano. Y esas cosas siempre, si existiera una marcha atrás en este juego, por decirlo así, en plan de, como existe en el ajedrez, tú puedes ir dando hacia atrás la partida y luego puedes desarrollarla de otro modo. Pero bueno, en este caso no existe, así que nos quedaremos con la duda por siempre, Doki. Sí, no queda más remedio quedarnos con la duda y vemos que la mano de Black Lotus es bastante, bastante decente. Danny Freak no tiene mala mano tampoco, tiene una salida decente también con esa secretista y esa trepadora y además con ese minibot. ¿Cómo ves tú este enfrentamiento de Yoyo? Porque yo he tenido últimamente mucho debate en este enfrentamiento. Hay gente que opina que el rock está por encima, que el pícaro está por encima del paladín de secretos gracias a esas formas de remover la mesa. Pero sí es verdad que hay muchas cartas como, por ejemplo, el porrazo, contra ese contrincante, que no le sacas ningún valor. Yo diría que es más bien un 50-50. Yo ahí estoy dudando, dudo bastante de este enfrentamiento. Depende de si el pícaro tiene las respuestas adecuadas, ¿no? Como cuando te mencionaba antes el caso del sacerdote, de decir... Es una baraja que cuando tienes todas las respuestas en la mano parece que la baraja funciona como un tiro y otras veces la baraja decide no darte esas respuestas y pierde la partida sin haber podido jugar. Pues esto sería un poco también el caso del pícaro, ¿no? Si tienes respuestas puedes ayudarte a defenderte, sobre todo el abanico de cuchillos limpia muy bien contra... A ver, desde el plano teórico, ¿no? El abanico de cuchillos limpia muy bien contra la masividad, el aluvión de acero igual... Pero claro, si no lo tienes como está ocurriendo, ¿qué haces? Porque, la verdad, el daño empieza a acumularse en tu cabeza y los esbirros no van a parar de llegar. Y aquí... yo creo que te tienes que preparar para un aluvión. Correcto. Vamos a ver, ¿se pone el veneno mortal ya? Lo que pasa es que, claro, si golpeas al escudo divino... Le estás diciendo toda la información por completo de lo que iba a ocurrir al siguiente turno... No te sé decir si esto era lo mejor. Yo probablemente, a riesgo de equivocarme, hubiera limpiado tan solo el 2-2. Porque aquí, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que te jueguen una bendición, ¿no? Pero tienes el porrazo. Tienes el porrazo, sí. Por eso hubiera sacado más valor, ¿no? Golpeando al esbirro sin escudo divino, removiéndolo directamente de la mesa... Y si el rival te juega una bendición, que es una de las cosas probables que podemos ver en turno 4... Es trituradora pilotada, bendición... Lo más seguro, ¿no? Yo creo que el porrazo le hubiera cubierto mejor las espaldas... Si el rival tenía la pompa todavía en uno de los esbirros. Y aquí ha sabido leer perfectamente, Danny Frick, el movimiento de Black Lotus. Fíjate tú que el movimiento de cualquier otro jugador, yo yo... Hubiese sido bajar trituradora y meter más presión en mesa. Pero Danny Frick se ha dado cuenta de que el trade era para hacer al siguiente turno aluvión. Y ha dicho, no, no. Yo bajo trepadora y si me limpio la mesa se quedan 2-1-1 en mesa. Y al siguiente turno ya si quiero puedo bajar la trituradora. Muy bien leído por parte de Danny Frick este movimiento. Y aquí qué opciones tienes. Aquí qué opciones tienes porque solamente tienes un punto de durabilidad en el arma. Por lo tanto, si tiras el aluvión, como digo, se quedan los 1-1. No se te queda la mesa tanto como tú querrías, ¿no? No es una jugada bastante... A ver, ya estás forzado a hacerlo. Hacerlo lo tienes que hacer. Es verdad que limpia con el arma ahora otro 1-1. Sí. Pero estás forzado. Aquí diría incluso que es turno de Guardián a Duldaman, espíritu competitivo. Pues sabiendo que has utilizado... Sabiendo que has utilizado ese aluvión... Puede ser el momento perfecto para meter esa presión otra vez en mesa. Porque claro, el problema de la trituradora es que te gustaría hacer trituradora pilotada a redención. Pero claro, la redención lo más probable es que la arena sea lo primero en morir, ¿no? No puedes hacer eso. Podrías hacerlo, pero no es una jugada rentable. Yo diría la Guardiana. La Guardiana... Tienes que plantearte el hecho de si le vas a sacar más valor adelante para poder remover alguna criatura en mesa. Pero yo creo que aquí también, en mi opinión, es este movimiento importante. Y más sabiendo que no tienes tantas cartas en mano. Y si te gustaría remover la mesa, la trituradora cae limpia con redención, que es una jugada maravillosa de ver, ¿no? Y vemos que el porrazo, ¿eh? El porrazo... ¿Tú ves a la Guardiana? Porque creo que tiene el mismo daño el 3-3. Bueno, dispuestos a subir algo. Es un fallo, yo creo, tirar el porrazo a la Guardiana aquí. No creo que sea... Yo también salía porrazo a la araña y agente a la Guardiana. ¿Cuántas posibilidades? Como se estampe ahí puede ser muy feo. No puedes hacer un porrazo, yo creo, a una Guardiana. Le da muchísimo valor en los siguientes... Es que el daño es el mismo, por eso te digo. El daño es el mismo. Yo haría probablemente, si gastara algo, que no fuera un Draco. Que lo más probable es que aquí yo cayera en la trampa y me jugara un Draco. Casi te diría 100% seguro jugaría un Draco. Pensando que lo que me ha jugado el rival es un Vengar. Caería en esa trampa. Tampoco estaría en muy mala posición. Pero si tuviera otro play pensado sería porrazo al 3-3 y agente a la 3-4. Y golpear a la cabeza con el arma. Pues se la ha jugado y le va a salir bien en este aspecto en que puede meter presión en mesa y limpiar la mesa. Pero bueno, la trituradora está en mano. Y al siguiente turno tiene su bastador y le va a sacar muchísimo valor. Habrá que ver. Pero bueno, ese turno de trituradora Redención yo creo que le va a suponer un grandísimo problema aquí a Black Lotus. Esta jugada yo creo que te puede haber venido bastante. Le viene una respuesta a lo que tiene el rival. Va a decidir robar una carta antes de gastar ese Eviscerar. No va a valorar la moneda por delante de nada. Y mira, le viene la puñalada para limpiar. Buenísima carta. Perfecta esa carta. Vamos a ver qué sale. Bueno, un town. Un provocar 2-2. Pues el robo de la puñalada le puede haber aportado muchísima vida aquí a... ¿Cambia drásticamente la jugada? Drásticamente no, pero por decirlo así ayuda al compañero, ¿no? Sí, pero no. Me refiero que ese Eviscerar lo tienes en mano. La curvita. Sí, sí, esa carta buena para curvar. Y yo creo que aquí estás obligadísimo a tradear a la trituradora con el Draco. Bajas Dr. Boom y que se apaña tu oponente. Sí, vamos a ver. Lo primero aquí yo creo tradeas con el Draco. Ves que te viene. Y visto lo visto, haces ese grandísimo Dr. Boom a turno 7 como a ti te gusta, Doki. Y ganan la partida, ¿no? Dirían algunos. Pero primero, en cualquier caso, tradearía la pilotada. Si no tradea significa que vas a ir a la cabeza. Tiene miedo, tiene miedo, del hecho de que si tradea de la trituradora y sale de ahí la carta que hace que los esbirros cuesten un cristal más, no puede bajar ese Dr. Boom, por lo tanto... Hombre, yo tendría más miedo de un orador del chino, pero sí. También, pero teniendo como tienes la partida, yo creo que... Ratero, ¿no? Se llama esta carta. Ya la hemos visto antes, curiosamente, ¿no? De una trituradora pilotada. Le viene porrazo para salvarle el turno. Y no se lo piensa, ¿eh? Ya tiene el subastador. Parece que ha cambiado opinión. No se lo piensa, o sí. O sí, o sí parece. Me ha dejado un poco... Bueno, al final parece que sí, ¿no? Black Lotus. Es una pregunta en voz alta, es una pregunta interior, es una pregunta en... Vamos, como narrador omnisciente, Doki, ahí la pregunta deja... Bueno, no sería omnisciente en este caso, porque no tienes toda la información, pero aquí vemos, ¿no? Ese porrazo... O no. Ha decidido darle más valor, será para tradear. Porque sabe que no quiere un Dr. Boom al siguiente turno. Aceptamos eviscerar como limpieza de Dr. Boom. Y además, además ese porrazo le va a venir estupendamente ahora con Tyrion. Va a ver volar primero Danny Freakland bombas, y luego a partir decidimos... Efectivamente, no es Dr. Boom lo que debes de temer. Son las bombas. ¿Estamos de acuerdo en esto, Doki? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, porque... Como digo, ese porrazo que tiene ahora le va a venir muy bien. Sí que es verdad que está 12 vidas. Y está contra las cuerdas en cuanto a eso. No tiene ninguna forma de curarse. ¿Cuál es la jugada? Aquí el porrazo está claro que vas a tener que tirarlo al Tyrion. Se está pensando en bajar el Draco, a ver qué roba. Le viene Taurisan, que no le soluciona papeleta. Me parece. Curioso. Ha decidido no utilizar el porrazo. Pues nada. Prefiere crear presión en mesa y obligar a pegar con el Tyrion. Pero es que el Tyrion, yo creo que, al ver este movimiento, Danny Freak ha dicho, ¿vale? No tienes el porrazo. No sé. Hay dos tipos de plays. Y en este caso, face is the place. Sí. Ahí jugando con el inglés, ¿eh? Con mi mala pronunciación. Bueno, ahí le tiene ya 5 de vida, pues... Igual que le tiene a 5, podríamos decir directamente, ahí le tiene. Le tiene con el arma si decide limpiar ese Tyrion en algún momento. Así que... ¿Se está pensando ahora mismo Danny Freak si bajara a la guardiana? Yo creo que no hace falta bajar a la guardiana. No creo que haría falta, pero... Estoy completamente de acuerdo con que no hace falta. Vale, se lo ha pensado y ha decidido que no, que no es el momento. Bueno, aquí juega su bastador. Y cierra los ojitos. No tiene mucha cosa más. Y necesita curación. Y no tiene ese Sanabot. ¿Necesita curación? Bueno, podemos decir, ¿no? Que si sube a Tyrion a la mano, no le va a pegar con el arma, al menos. Sí, pero en algún momento tienes que limpiar a ese Tyrion. Está claro también. No, el play es subastador, porrazo, robas preparación, lanzas preparación, segundo abanico de cuchillos y sobrevives. ¿Qué te parece? Si juegas aquí el porrazo, pierdes la partida, simplemente. Si haces porrazo, sin bajar subastador, pierdes la partida. Que si haces subastador y juegas porrazo también, probablemente. Pero hay que hacerlo. Ya le dice bien jugado. Yo creo que Black Lotus no tiene nada claro. Porque había seleccionado el subastador. Pero entonces, ¿a qué estás esperando? No sé exactamente. Va a activar ese secreto, ese noble sacrificio. Va a pegar la cabeza. Un toquecito. Y nada, yo creo que Black Lotus ya se va a rendir. No tiene otras opciones y va a ser partida para Danny Frick. Hombre, con este play todos diríamos que se ha rendido directamente y se la va a llevar aquí Danny Frick. El 3-2, remontando de forma épica, sin duda. Doki se la lleva con bastante solvencia en este caso. Ha perdido por 3 esta baraja de Máligos. Una lástima que estas barajas no tengan, por decirlo así, la victoria. Porque como es tan poco habitual verlas, y además verlas perder, hace que sea menos habitual volver a verlas de nuevo. No sé si me entiendes, Doki. No sé si me llegas a seguir, porque ni yo mismo me sigo. He dado mi empane del día de hoy. Ya os digo, estoy con un poquito la garganta. La medicación y demás me tiene un poco groggy. Pero bueno, hay que saber conformarse, ¿no? Como dirían algunos. ¿Qué te ha parecido? Hacemos un breve resumen, si te parece bien de lo que ha sido esta partida, Doki. Tienes tú por ahí apuntado. Vamos a comentar paso a paso cómo ha ido, cómo se han enfrentado. Pasito a pasito. Empezamos. Cojo mi libreta como si fuera esto un atril o un auditorio. Black Lotus empezó con ese sacerdote que enfrentó al paladín de Danny Frick, ¿no? Decíamos al principio, ¿no? Que esa era una de las claves del enfrentamiento. Pasar las barajas como si fuera este el baile de la silla, ¿no? Pase misi, pase misa. Y pasó ese sacerdote en el paladín de Danny Frick, que era el punto débil de su setup contra lo que llevaba, en este caso, Black Lotus. Luego, en la segunda partida, Danny Frick sacó ese mago tempo que se enfrentó a esta baraja de maligos que se ha llevado las tres derrotas de la setup de Black Lotus. Se saldó con victoria, la verdad. Continuamos, ¿no? Con ese guerrero contra druida en el cual el druida de Black Lotus llevó la victoria, ¿no? Esa sombra que la recordaremos por siempre como la sombra que nunca fue valiente, Doki. Se quedó en sigilo por siempre y nunca la vimos golpear, pero fue más que suficiente. Hubo un pequeño misletal por parte de Black Lotus en esta partida, pero aún así se la acabó llevando a la vuelta. Digamos que fue bien. Y luego, dos partidas más, ¿no? De esta baraja de pícaro de maligos que se enfrentó tanto al guerrero, ¿no? Con un macho muy complicado, muy difícil llevársela. Y luego contra este paladín, que a lo mejor de haber tomado decisiones diferentes según qué cosas, podría haber tenido un outcome distinto, ¿no? Un final diferente. En cualquier caso, este es el final que hemos visto. Si queréis ver finales alternativos, pues no va a haber. Así que lo sentimos mucho, chicos. 3-2. Los chicos de Malditos Bastardos se adelantan, Doki. ¿Qué te ha parecido en general esta partida? Bueno, yo ya adelantaba que quería que Danny Freak estaba por delante en este tipo de setup frente a Black Lotus. Tengo que decir un punto a favor de Black Lotus, que ha sabido leer, ha sabido salir bien con ese sacerdote y quitárselo cuanto antes. Pero como digo, las clases que le quedaban por detrás, yo creo que las tenía las de ganar Danny Freak. Sí que es verdad que ha sido bastante dudoso alguna jugada por parte de Black Lotus, pero yo creo que tenía las de perder igualmente. Así que yo creo que merecido y muy bien jugado por suerte o por parte de Danny Freak. Bueno, ciertos plays pueden ser muy buenos o muy malos, dependiendo de cómo terminen las partidas al final. En cualquier caso, ambos se han arriesgado, ambos se han peleado en esta taberna. Han salido, en este caso, victoriosos los chicos de Malditos Bastardos, que anotan el 1-0. Y por ahora lo que vamos a hacer, chicos, es aprovechar la pequeña pausa para preparar el siguiente partido. Para ver, cambio en la mesa de casters. Han dicho que me voy al banquillo, chicos. Notan mi falta de celeridad en el día de hoy y han dicho que me sientan en la banca. Pero problemas, chicos. En cualquier caso, va a volver... O bueno, no va a volver porque todavía no ha estado, pero ha estado aquí con nosotros en el TS. Y por eso yo... ¿Qué viene, Imo? Gente, punto y final. Estará castellando aquí con Doki la siguiente partida. Que será, si no me estoy equivocando en exceso, la partida entre Ruben Baro y Nathan. Lástima no castear a Nathan, Doki, porque es el chico de las cóleras sagradas. No juega el paladín en este caso. Antes leía, además, que era también de la vieja guardia. Sí, Dani y Nathan son de la vieja guardia, pero Makinetti y Blas Lotus son de la aún más vieja guardia. En cualquier caso, nos vamos a una pequeña pausa. Doki, aprovechad vosotros para spamear por redes sociales que estamos en directo para la segunda partida. Que lo puede decidir todo. Y nosotros, por ahora, dos minutitos y volvemos a seguir, chicos. Hasta ahora.